La noticia rechazó la solicitud de desafuero presentada en contra del actual gobernador de Ñuble, Oscar Crisóstomo. El Ministerio Público no descartó presentar un recurso de apelación ante la Corte Suprema. Tenemos detalles con Paula Artur. La Corte de Apelaciones de Chillán rechazó la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público contra el gobernador de la región de Ñuble, Oscar Crisóstomo, imputado como autor del delito de cohecho entre particulares. El Tribunal de Alzada estableció que en esta etapa procesal no existen antecedentes suficientes para hacer lugar a la formalización. Es en ese sentido que el abogado asesor, jefe de la Fiscalía Regional de Ñuble, Francisco Soto, declaró que está analizando la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante la Corte Suprema. Que resolvió la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público. El fallo resolvió rechazar esta solicitud. No conocemos todavía los antecedentes o las razones por las cuales la Corte decidió rechazar esta solicitud de desafuero. Y nosotros vamos a evaluar este fallo en su contenido para efectos de decidir si presentamos un recurso de apelación ante la Corte Suprema. Fue el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez, quien había realizado esta solicitud de desafuero por hechos ocurridos cuando él dejó de ser director regional del Servio en 2019. En ese entonces, la autoridad actuó como entidad particular, mediando entre órganos estatales y un grupo de pobladores acogidos a programas habitacionales. Por lo mismo, se le imputa a haber recibido 23 millones de pesos por concepto de presunto soborno por parte de una empresa constructora para quedarse con un proyecto habitacional en la región. Por estos motivos, se había solicitado el desafuero del gobernador, el que finalmente fue rechazado.